Buenos días, buenos días para todos. 27 de febrero. Estamos para ver. Ah, bueno, sí. Ya mañana es el último día de este mes de febrero. El lunes arranca un mes corto. El y como decíamos el día pasado, pues todavía hay gente que no sabe que ya estamos entrando al final del primer trimestre del año 2021. Bienvenidos a Juicio a la Noticia, caiga quien caiga a través de Net Noticias. Saludos al amigo Arturo Enríquez desde Bogotá, Colombia. Está Arturo Enríquez y saludos a todos los que nos están viendo o escuchando, como siempre, este programa. Hoy, 27 de febrero, es poco realmente lo que nosotros podemos aportar a la situación de crisis que vive el pueblo venezolano. Se ratifica lo que tenemos mucho tiempo diciendo. Las salidas que tiene el pueblo venezolano siguen siendo muy pocas. Una, quedarse y aguantar la pela. Dura la pela. Dos, emprender la marcha. Si tienes visa a un país, si tienes visa de Estados Unidos, los Estados Unidos, y si no tienes visa de Estados Unidos, desde Colombia para abajo. Ahorita me informaban de la muerte de un venezolano en Costa Rica, la familia de Carlos Osorio en Costa Rica. Tenía cinco años allá. Es decir, muchos venezolanos han muerto fuera de su patria por razón de haberse ido, buscando un futuro para su familia, para ellos, buscando paz, buscando tranquilidad. Son múltiples las causas de la migración. Yo mismo, desde donde estoy, no es un camino fácil, no es un camino que nunca pensamos los venezolanos que íbamos a vivir esto. Si hace 22 años nos dicen esto, muchos no lo creerían. Sin embargo, en la época hubo personas que no los advirtieron. Carlos Andrés Pérez fue uno de los que advirtió Jorge Olavarría. Varios, varios recuerdos que nos advirtieron de lo que iba a pasar. Y lamentablemente la mayoría de los venezolanos no escuchó, no oyó, no prestó atención a lo que estaba pasando. Por eso quizá a veces nuestros análisis son, y yo siempre en el estilo, caiga quien caiga, porque hay responsabilidades del chavismo como fenómeno y hay responsabilidades también del resto de los partidos vinculados o no a la oposición. Difícil entenderlo, pero es así. A algunos les molesta cuando decimos esto. Incluso hasta personajes de la sociedad civil. Recuerdo la novela Por Estas Calles, es decir, el discurso de la antipolítica de lo que reinaba. Por eso es que cuando vamos a escoger las opciones de salida, así nos tardemos más. No cometamos, tratemos de no cometer los mismos errores. Por salir de Pérez, llegó Chávez. Más corrupción, más ineficiencia, más desastre. Por salir de Maduro, tenemos que pensar bien a quién vamos a colocar. Lo cual en este momento incluso pudiera decir que no está planteado porque no veo en el liderazgo político la madurez necesaria para salir de Nicolás, ni siquiera porque si tenemos 22 años de mal gobierno, ¿por qué también tenemos 22 años de mala oposición? El país se debate en este momento en los mismos problemas, el problema de la gasolina muy grave. Ya viene el problema del diésel. Eso sería el acabose para Venezuela porque allí sí vamos a ver el hambre herejido. Porque la mayoría de los alimentos se transportan en unidades, gandolas, camiones, que trabajan con diésel. Se le ha pedido incluso a nivel internacional, lo hizo la propia administración saliente de Donald Trump, el señor Elio Abrams, que se quitara esa sanción. Pero lo cierto es que va a haber problemas con el diésel en Venezuela. Y eso sí sería, o sería mucho peor. El tema del COVID, aunque ha bajado su intensidad, las cifras que da la dictadura no son exactas. La mayoría de la gente no va a hospitales. Insólitamente se comenzó la vacunación privilegiando a los del círculo de poder. Es decir, un gobierno que supuestamente, un sistema que supuestamente es socialista, que practica la igualdad, al que primero le pusieron la vacuna fue a Nicolásito y compañía. El otro tema que en Venezuela, por supuesto, el problema eléctrico sigue siendo grave. El problema de la inflación terrible. Ya este, esta dictadura no haya que inventar una falsa dolarización, porque el dólar que llega a Venezuela es un dólar inflado. Un dólar que no vale lo que realmente vale. Y además una economía completamente deformada. Ese tema también nos tiene bastante preocupados. Así la cosa, pues. El tema de si la oposición MUD va a ir o no va a ir a elecciones. Yo creo que si va a ir un sector de la oposición va a ir a elecciones. Los últimos pasos que ha dado Nicolás parecieran que lo están aislando más. Y uno puede notar un interés. Los cubanos, hay un elemento, vamos a decir, hay un elemento a favor en todas estas cosas. Los cubanos quieren seguir teniendo la tetica de Venezuela. Y los cubanos saben que los intereses de los rusos con respecto a ellos están contrapuestos. Entonces, los cubanos pudieran jugar a ser los negociadores ante Estados Unidos con el fin de mantener Cuba, sus intereses en Venezuela, porque Cuba, la Cuba castrista, ese socialismo de Cuba ha sido un total fracaso. Ellos siempre han sido unos mantenidos, han sido unos parásitos. Los cubanos castristas, el sistema castrocomunista siempre ha sido parásito. Cuando no vivía de Unión Soviética, vive de Venezuela, ha vivido de las inversiones europeas como España. Ellos siempre han sido unos chulos, vamos a decirlo así. Entonces, por supuesto que el tema de Rusia les interesa a ellos porque los intereses de los rusos y de los chinos son distintos a los de ellos. Los intereses de la China es el dinero que le debe la dictadura. Y el interés de los rusos es ampliar su negocio en una economía que ha tenido muchos problemas, como muchas economías del mundo. Así que, señores, el panorama en Venezuela sigue siendo complejo, difícil. Lo único que yo les puedo decir hoy, 27 de febrero, bájense de la noche. No hay salida fácil ni rápida. Y uno le reclama a la dirigencia política coherencia. Que ojalá sean coherentes. Bueno, pues saludos nuevamente a todos los que están acá en Noticias. A nivel político también pudiéramos, el tema de Bertucci, ha sido también ocupado grandes titulares. Se nota que hay como un pequeño enfrentamiento y es normal entre Diosdado y Maduro, porque Maduro está mandando dentro del chavismo. Pero estas últimas acciones de aislamiento lo pueden perjudicar. Y hay un sector chavista que dice, aguas adentro, dice, si nos jodemos, nos jodemos todos. Pero también el liderazgo chavista dentro del fenómeno chavista, dice, o nos unimos o aquellos, o sea, la gran fortaleza del chavismo ha sido la unidad dentro de la diversidad, como dicen los socialistas. Porque ellos saben que afuera les tienen ganas. Los capitales que han crecido en Venezuela tienen mucho que explicar durante estos 22 años. Maduro se está equivocando, pero les diría mentira si creo que veo una salida rápida pronto o no. Yo creo que se está equivocando, se está aislando y vamos a ver por qué. Esta administración de Biden, ¿cuánto tiempo tenían ustedes que no vieron una deportación? Como la del señor Bertucci, se quedó sin ver a Walt Disney o ir a Walt Disney. Tiene la hija ya, ya le pusieron el ojo. Es decir, el presidente Biden habla poco, pero ahí está el bombardeo de Siria. Será lo mismo con Venezuela. Pasará lo mismo con Venezuela. La presión llegará a tal nivel que obligará al señor Nicolás Maduro a extender las garantías para una megaelección que empiece por una megaelección regional y que el año que viene tengamos un revocatorio o presidenciales. Eso es lo que se debate tras bastidores. Vamos con la poca prensa, la empresa hay muy poca, la empresa hay muy poca, como observarán ustedes, pero vamos igual a tratarla. El nacional es el único impreso que tenemos a esta hora de la mañana. ¿Venezolanos en Colombia podrían iniciar la primera fase de regularización en mayo? Se está hablando de mayo. Es increíble la cantidad de venezolanos que se está yendo a Colombia buscando un mejor futuro. Jorge Rodríguez, la mesa está servida para una megaelección. Sí, de ellos, pero a ellos no les sirve una megaelección donde solo participen ellos. Eso igualito nadie lo va a respetar ni les va a servir de nada a ellos. Con cobro automatizado, no hayan cómo hacer, destruyeron el metro porque estos chavistas son como las hordas de Atila, por donde caminan ni la hierba crece. Bachelet o preocupación por la expulsión de migrantes de países en la región. El tema del maltrato a la migración venezolana. Lean mi columna de esta semana donde explicamos la xenofobia peruana. Tiene una explicación antropológica, no con ello justificada. La Unión Europea prepara pasaporte de vacunación, dice El Nacional. El diario El Universal, por su parte, trata de los 424 nuevos contagios de COVID. También trae el diario El Universal. Renuncia al ministro de Salud de Ecuador en medio de escándalos por la vacuna. Se escogieron unos reales allí. El diputado José Gregorio Correa, que está aspirando a ser gobernador en COGEDE. Debemos llenar el tanque de la confianza electoral. El problema es que José Gregorio Correa no tiene moral para pedir eso, porque él forma parte del problema. En un país serio, con elecciones serias, este señor no fuera absolutamente nada dentro de la política. Son los titulares de El Universal. El diario 2001, siempre farangulero. El diario 2001, vamos a ver qué nos dice. López Obrador y Joe Biden se reunirán el próximo lunes mediante videoconferencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá una reunión con su homólogo mexicano el primero de marzo. Este lunes, pues, primero de marzo. También aparece aquí, Delsi Rodríguez, los 424 nuevos casos. El dólar del Banco Central se despide de febrero en 1.865.613 bolívares. Ya está en 2 millones. Ya el dólar está en 2 millones de bolívares. Cerca de un centenar de criollos varados en Trinidad podrán volver al país. Cerca de 100, bueno, son cerca de 100 venezolanos. Asamblea Nacional Tapu Amarilla, la electa el 6 de diciembre. CERN reunirá con diversas organizaciones políticas a partir de marzo. Pero esos partidos políticos no representan realmente la oposición en Venezuela. Ni siquiera lo representa la mesa de la unidad. Son las notas más importantes del 2001. Tiene también noticias de farándula. Vamos a verlas por aquí. Si yo creo que saca algo de farándula. Vamos a ver. Oye, no le veo notas de farándula. El diario tal cual, que a veces tiene una línea difícil de entender. El diario tal cual señala, milicia se ejercita en método táctico y avanza en integración comunal. Hagan lo que hagan, no tienen la capacidad. Las milicias, bueno, Hitler comenzó con ese fenómeno y no le dio resultado. En otra nota, de tal cual, Unión Europea no descarta nuevas acciones contra el régimen de Maduro. Pero la gente queda como inconforme porque la gente dice, sanciones van, sanciones vienen y el tipo sigue ahí. Y el referente, los cubanos, 60 años allí. Norcorea, Siria, los bombardean y todo. Y los tipos siguen allí. Diosdado Cabello dejó entendiendo a su bancada en la Asamblea Nacional Chavista. Dicen que Diosdado anda molesto. Dice. Por allí le vi un mensaje a Diosdado que de verdad no entendí. Alcaldes esperan por elecciones este año. Pero Maduro, dice acá tal cual, quiere darles una ñapa. Pero no, va a haber elecciones de alcaldes y de gobernadores. Una mega elección. El diario del gobierno, últimas noticias, fantasías animadas de ayer y hoy. Dice, a partir de este lunes inicia venta de boleto electrónico del metro. El camino a una mega elección. Comisión de diálogo de la Asamblea Nacional se reunirá este lunes con partidos políticos de oposición. Los partidos políticos pro chavista. Hasta donde tengo entendido. Son los titulares de últimas noticias. Versión final, versión final del diario plural del Zulia. Vamos a ver qué nos dice. Versión final. Venezolanos caminan más de 5.000 kilómetros desde Guatire para llegar a Santiago. No caminan. Peregrina. Una parte a pie, otra parte en bestias, otra parte en moto, en transporte público, en, vamos a decir, camiones, etc. 5.000 kilómetros para llegar a Santiago de Chile, pero ya en Santiago de Chile la recepción no es igual. Estados Unidos sobre expulsión de embajador europea. Con esta acción Maduro se aislará más. Asamblea Nacional oficialista anunció avances en el diálogo nacional. En dos semanas, Comité de Postulaciones publicará lista de candidatos a rectores del CNE. Se dice, tras bastidores, que dentro de este acuerdo donde está la mesa de la unidad, le van a dar dos a la mesa de la unidad representada en este caso por AD y por un nuevo tiempo. Se dice tras bastidores. Eso pudiera alterar un poco el panorama. Sin embargo, vistas las últimas acciones de Nicolás, yo no sé si la oposición MUD G4 tiene el valor de participar. Siempre he dicho que deben ampliar. No puede seguir existiendo un G4 porque esa no es la interpretación del país. Lo dice el amigo Alay. Biden sostendrá segunda bilateral virtual de su mandato este lunes con el presidente de México, dice versión final. El pitazo. El pitazo amaneció con esta noticia. Clave. 32 años del 27 de febrero de fiesta rebelde a discreta celebración. Pudiéramos decir que ese mes comenzó la tragedia de Venezuela. 27, 28 de febrero. La tragedia de Venezuela. Lo que nunca pensábamos que iba a pasar, está pasando y sigue pasando. Y ha pasado. Claves, esta pista de montaron cuartada de la cómplice del asesinato de Nuevo Circo. Elianes, Carmine y Eduarlis, las tres víctimas de femicidio en portuguesa. Sigue la gente de portuguesa muy preocupada. No saben si es una banda, un asesino en serie o varios asesinos en serie, pero lo cierto es que la situación aún no ha sido aclarada. El diario El Carabobeño de Carabobo se va con los 424 nuevos contagios y también resalta. Es una odisea comprar en divisas y recibir el cambio. Esto es verdad. Bueno, ya la gente de Farmatodo tomó acciones, pero el resto de los comerciantes no. Estados brasileños reimponen restricciones ante repuntes del COVID. O de la COVID, como le dicen ellos. La Cava desplegó 16 nuevas plantas móviles de gas para procesar 25.000 cilindros diarios en Carabobo. Conatel apaga la señal radiofónica de emisora VEA 100.7 FM en Falcón. No esperamos menos de Conatel. Cierran emisoras, sacan periodistas, sacan comunicadores. Bueno, es una buena noticia por acá. Congresistas de Estados Unidos urgen agilizar alivio migratorio para venezolanos. Avión de conviasa que transportaba combustible jet A1 a Irán aterrizó de emergencia en Maiketía. Un hombre condenado a 22 años por asesinato. Algunas noticias acá de carácter de suceso. Suceso, de suceso. Venezolanos en Colombia podrán, bueno, si se está yendo mucha gente a Colombia. Mucha gente. El periódico de Monagas, es decir, del estado Monagas. Nombres de candidatos a rectores del CNS conocerán en dos semanas. Dicen que Vladimir Villegas es que está allí. Venezolano fue asesinado por su expareja en Perú. Otro venezolano muerto, pero por razones pasionales. Arrestado por robo de teléfonos en el mercado de los bloques. Por la portada del periódico. Y de casos COVID-19 siguen aumentando en Monagas. Un milagro para ti almorzó con 238 habitantes de La Manga. Corea del Norte se queda sin diplomáticos rusos. Precios de los repuestos y autopartes incomprables. Y ni me pregunte usted lo que cuesta el precio de las personas que somos diabéticas, hipertensas, etc. Eso vale un dineral. Cámara Baja de Estados Unidos aprueba ley contra discriminación de las personas LGBT. Es decir, contra las personas homosexuales, etc. Transsexuales. Todo lo que incluye esta denominación. El periódico de Monagas dice, Maturín, después de seis meses llegó el agua a las palmeras. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese es el eterno problema en Venezuela. El agua, la electricidad, la telefonía que no funciona, los huecos en las calles, las bocas de visita, las aguas hervidas, mal llamadas aguas negras. Los eternos problemas no recogen la basura. Estas son las notas, pues, del periódico de Monagas. La prensa de Lara, con estos tres titulares, hace referencia a los casos de COVID. Guaidó. No somos disidencia, somos mayoría por la libertad. Lamentablemente, Guaidó perdió la representación del país. Ya no representa a la mayoría del país, Guaidó. Y este titular, El socialismo fracasado de Maduro lo pagan los trabajadores. Esta dura afirmación que hace en la prensa de Lara. El diario La Nación del Táchira, sale el destructor del Táchira, perdón, el protector. Aumentarán permisos para el transporte público. Apresados dos funcionarios del 6CPC y tres comerciantes implicados a hurtos a PDVSA. San Vicente de la Revancha no abastece su mercado natural. Vamos a ver qué dicen en las notas regionales. El diario La Nación. Descienden en casi 90% los ingresos al traje respiratorio del hospital central. Bote de Aguas Blancas, aquí está, perjudican a los pobladores del Piñal. Es que por eso es que ya somos menos que el tercer mundo. San Vicente de la Revancha no abastece su mercado natural. Protección Civil y Corpo Salud rindieron cuenta ante el Consejo Legislativo. Necesidad Urgente de Medicamentos motiva a la campaña Compartir 2021. Proponen un referendo en la ULA para decidir sobre actividad académica transformador quemado. Mantiene sin electricidad familias de naranjales. Los eternos problemas de Venezuela en el diario La Nación del Táchira. Reporte confidencial de Margarita. Miren cómo está Margarita. Quieren que haya turismo. Por cierto, el padre del teniente venezolano capturado por el ELN exige a Maduro fe de vida y garantía. Mira, aquí está. Nueve Esparta. Fin de semana sin servicio eléctrico sectorial, anuncia Corpo ELN. Nueve Esparta. Fallas de Cante B podría tener razones más allá de desinversión. No funciona el internet, no funciona la comunicación, no hay agua en Margarita, tampoco hay electricidad. Viva el turismo. Sin agua y en medio de apagones viven habitantes de Clarines. Esto es en el estado Anzuate, que aquí nació Lucilchi. Corpo ELN Nueva Esparta informa sobre fin de semana sin servicio eléctrico sectorial. Así está toda Venezuela, apagada. Residentes en dos sectores del Tigre claman por agua. Entonces, es que en Venezuela todos los días son los mismos problemas. En Nueva Esparta, el sector salud ha sido prioridad en la aplicación de la vacuna Sputnik V. Arroz con sardina comen médicos y pacientes de hospital Río Caribe. Y aquí hay una nota. Provocan apagón tras intentar hacer ejercicios en un poste. Bueno, en las notas nacionales de reporte confidencial, aquí está. Los residentes de Los Roques protestan para exigir reinicio de operaciones aéreas. Pero los enchufados no les interesa porque ellos tienen sus propios yates, ellos tienen sus propias avionetas y están haciendo, acabando con el ecosistema de Los Roques. El diario Primicia de Oriente señala, encarcelan a 16 hombres por extracción ilegal de minerales metálicos. Terapias alternas combaten secuelas del COVID imputados por contrabandear 1,100 litros de combustible. El problema es que en ese negocio del combustible está la parte de seguridad del país, policías y militares. El diario Primicia también señala, estaba ofreciendo jornadas de comida y línea blanca a un estafador. Son las notas del diario Primicia. Hoy vamos a ver qué nos dice Noti Falcón. Saludos a todos los falconianos, especialmente de la península. Cumpleaños de Punto Fijo se celebró con mega entrega social. Denuncian desalojo irregular en edificio de la Gran Misión Vivienda en Coro. Alcalde comunero entregó terrenos a viviendo venezolanos en encuentro político. Empieza la campaña electoral. Plan Callapa atendió detenidos en la península de Paraguay. En otras informaciones de Falcón. Cumpleaños de Punto Fijo. Se celebró con mega entrega social, pero Punto Fijo. Por cierto, que vuelve la zona franca de Punto Fijo, pero el problema eléctrico, el problema de la gasolina es muy grave en Punto Fijo. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía de este programa. Caiga quien caiga las noticias. Juicio a la noticia. Gracias a la gente de Net Noticias. Gracias también, por supuesto, a la gente que nos ve, que nos oye. Muchísimas gracias. Bueno, aquí están las noticias también de caiga quien caiga punto net. Lamentablemente. La situación del país no mejora. Si Dios quiere, pues mañana nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar a través de este canal de YouTube. Net Noticias. Saludos a Arturo Enríquez y a toda la gente que hace posible este programa. Los espero mañana. Venezuela es como, termino con esto, ¿no? Venezuela es como un cuero de chico. Lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Lamentable, pero cierto. Bueno, seguimos desde acá, desde el exterior, haciendo el programa. Esperamos que en dos, tres meses regresemos a nuestro perruño y nos estamos tomando un tiempo para hacer otras actividades en aras de mejorar un poco la economía. Saludos a todos los migrantes venezolanos, bien a los que están dentro de Venezuela, a todos y cada uno de ustedes. Saludos cósmicos, que la fuerza los acompañe y las bendiciones los abrace hoy, día sábado, 27 de febrero. Feliz día para todos. Feliz día para todos.